Buenas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Yo Virtualizado. He estado mirando la posibilidad de reciclar diversos aparatos, ya sabéis que esto del bricolaje va en el cuerpo a veces, y me he encontrado, así paseando un día en la calle, me he encontrado un curioso aparatito, si queréis os lo muestro. Este aparatito, espero que se vea lo suficientemente bien, es un router de telefónica, un router de los de la época de la DSL, o no, no es un router de telefónica, sobre todo cuando ya por debajo tiene tornillitos, y por este lado tiene un agujero, y por este otro un router no tiene USB. Bueno, sí, sé que me he pasado un poquito con la Dremel, pero bueno, era mi primer dispositivo de este tipo. El siguiente quedará mejor. Bueno, voy a ponerme aquí en pequeñito y os lo muestro. Vale. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues lo que he hecho ha sido, para aprovechar la alimentación, el conector de alimentación, que está aquí, pues lo que he hecho ha sido cortar la placa base y dejarla fija mediante un tornillito en este lado, aquí en este tornillo dorado, he sacado de un molex de una fuente del ordenador, he sacado unos cables que van un rojo y un negro desde la fuente de alimentación, desde el conector de la fuente de alimentación, que van hacia este molex. Y de este molex salen dos cables que van a la conexión de alimentación de la placa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que como no he respetado la funcionalidad del interruptor, yo voy a enchufar y voy a tener corriente directa en la placa. Es como está construida la mayoría de estas placas, si no fuera porque pierdo la funcionalidad de dos botones que tiene aquí, que son de reset y de power. Pero bueno, es un mal menos. ¿Qué más tiene esta placa? Bueno, pues esta placa, como veréis, tiene un conector serie lata. ¿Vale? Y los he sacado por aquí debajo. Y también he aprovechado la antena de la caja para utilizar la antena externa, en vez de tener que sacar el cablecito que sale del conector de placa. ¿Por fuera? ¿Qué tengo por fuera? Pues tengo el RJ45 de 100 y dos puertos mini USB. Perdón, dos puertos USB. Además, tengo aquí un micro USB OTG que me serviría para pinchar, no sé, cualquier cosa. Cualquier cosa realmente es un OTG. USB OTG 2.0. Bueno. Y en ese serie lata habrá que poner algo. Bueno, hay que poner algo. Realmente esta placa poco más necesita. Tiene dos chips, estos dos chips de este lado, no sé si son los de este lado y esto es la memoria y esto iba por el otro lado o es al revés. Tiene 8 GB de memoria MMC soldada en placa y se trata de una de las famosas Banana Pi. Y concretamente la Banana Pi M2 Ultra y que ya no recuerdo si era la mía, la que compré originalmente o la que le dio tantísimos problemas a Rafa R. Fogg de leña al mono. Vale. Nota mental y nota en el programa. Tengo que poner un poquito de cinta aislante aquí. No pude meter macarrón retráctil, así que, bueno, pero de todas formas la soldadura se ve que está a diferente altura una de la otra y que esto no va a entrar en cortocircuito bajo, creo que bajo ningún concepto. Bueno. ¿Y cómo alimentamos esto? Bueno, pues yo tenía un alimentador de 5 voltios y 2 amperios y medio. No, no quiero enfocar. ¿Y qué es lo que he hecho? Bueno, pues cortarle y le he puesto un empalme y la toma original del alimentador de 12, de 16 voltios de este router. Como veréis, este no es, es este. Ya está. Así de simple. Ahora, enchufaré esto y la placa arrancará. Pero, bueno, ¿qué consumo tiene esta placa? Pues esta placa consume 2 amperios. Perdón, consume hasta 2 amperios. Cada dispositivo USB consume 0,5 amperios. ¿Vale? En principio, este adaptador que da 2,5, hasta 2,5, debería ser suficiente. Pero, yo no he hecho este montaje por capricho. Voy a meterle un disco duro aquí dentro. De hecho, hasta tengo los tornillos. ¿Y qué disco duro le podemos meter? Bueno, pues yo tengo una variedad importante de discos. ¿Vale? Me los he traído todos. Y, ¿por qué me los he traído todos? Bueno, pues porque quiero explicar una cosa importante que ha salido recientemente en uno de los grupos de Telegram en el que he estado, ya no recuerdo en cuál, sobre placas y capacidad de alimentar esas placas, perdón, alimentar desde esas placas a discos duros. Bien, todo está en el dimensionamiento que hagamos de la fuente, en el dimensionamiento que hagamos de nuestros dispositivos. Bueno, voy a cambiar otro momento la cámara para poder explicarlo un poquito mejor aquí. Y, lo natural sería que alguien me viniera y me dijera, no Samuel, un SSD consume menos que un mecánico. Vale. Yo no estoy seguro de eso. ¿Y por qué no estoy seguro de eso? Pues porque lo he mirado y lo me he documentado bastante bien. Y hay discos mecánicos que consumen mucho, por ejemplo, Toshiba. Toshiba nos indica que se alimenta a 5 voltios y 1 amperio. Perfecto. Perfecto. Este disco también, fijaros, que es de los de talla gorda, ¿vale? No tiene nada que ver con el que acabo de enseñaros. Y no tiene nada que ver, por supuesto, con la talla de un SSD. Vamos a ver si los puedo poner los tres que se vean. Serían el disco gordo, el disco tal, y son tres dosivas iguales, ¿vale? Lo que pasa es que este es de 12, no sé cuál es la medida, 12 y medio, 9 y medio y 7. ¿Vale? Esto es lo que se llaman los discos slim. Esto es un disco que era normal y esto es un disco de una carcasa USB de las gordas. ¿Vale? De hecho, este disco es de tres teras. Sí, de tres teras. Bien. Bueno, pues teniendo este disco de tres teras, vemos que dice exactamente lo mismo. 5 voltios, 1 amperio. 5 voltios, 1 amperio. Bien. El SSD lo dejamos para luego, ahora seguimos con él. También podemos utilizar Seagate o Western Digital, ¿vale? Según nos dé. Seagate, pues este, por ejemplo, le tengo montado en una carcasa, ¿vale? Porque le uso como externo. Este disco Seagate de tipo Barracuda nos informa de un consumo también de 1 amperio. 5 voltios, 1 amperio. Y si he dicho que USB trabaja a 0,5 amperios, ¿cómo es posible que consuma 1 amperio? Pues muy sencillo, porque todos estos consumos son de pico, ¿vale? Si no hay alimentación, no va a haber cargas altas de trabajo, no va a haber tal, y va a trabajar, pues, a su ritmo, a lo que vaya dándole la energía. Por cierto, es USB 3.0 y en USB 3.0 varían ligeramente esas alimentaciones. De momento este, le tengo en producción, con datos, lo voy a retirar de aquí. Y nos queda el WesterDigital. WesterDigital nos va a dar una sorpresa muy agradable, ¿de acuerdo? Es un WesterDigital Slim, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pone aquí? 5 voltios y 0,55 amperios. ¿Cómo es posible eso? Pues porque son tecnologías de fabricantes distintos. Y también porque su electrónica, su placa, es mucho, mucho más pequeña. Y este es un disco del 2015. Y este es un disco del 2013. ¿Vale? También influye eso. Con este no debería influir tanto, pero bueno, es más gordo y es un disco del 2015. Descartados. Descartadísimos. No le pongo yo un Toshiba a un dispositivo alimentado de este tipo, vamos, ni harto. De momento, nuestro candidato va a ser el WesterDigital Blue. Bien. Pues ahí le dejamos como candidato. Y, bueno, tenemos aquí dos dispositivos más. Un Samsung y un Toshiba. Este Toshiba es lo que antes eran los antiguos OCZ. ¿Vale? Y Samsung, bueno, pues Samsung, este es Samsung. No le busquéis más vueltas. No es un Samsung Pro, no es nada por el estilo. Lamentablemente, no me informa de su consumo. ¿Vale? El disco de Stalbo sólido no me informa de su consumo. Consultando en Internet, notifica 0,8 amperios. ¿Vale? Consultando las datasheet. Pero bueno, ¿debería informarlo aquí en la carcasa? Sí, yo creo que sí. Es un SSD. SATA 3. La placa es SATA 1. No compensa. Y, por último, el disco de Samsung. Este disco de Samsung, como podéis ver, es del 2015. Y ahí está dando la información de que consume la friolera de 5 con un máximo de 1,5 amperios. Consume un 50% más que lo que consume un mecánico. Ahí lo dejo. ¿Vale? De todas formas, este disco es también bastante mejor que el dosiva que os acabo de enseñar. Esto es un disco SLC, si no recuerdo mal. Y el otro es un TLC. Es un triple, no sé qué, no sé cuántos. Peor tecnología. Este es cada chip. Perdón. Cada bit corresponde a un juego de puertas lógicas sin seccionar. Bueno, ¿qué es lo que le voy a poner a este? Bueno, pues a la placa le voy a poner el disco Western, que hemos dicho. Bueno, que he dicho. Bueno, la costumbre de desactivar y desconectar. Y lo único que tengo que hacer, pues es... Bien. Ya tenemos nuestra placa. Ya la tenemos alimentada. Y a ver si esto me da el cablecito para llegar aquí. Vale. Antes de nada, voy a ponerle la pantalla. No, es este. Bien. No sé si se ve. Ahí debajo, una lucecita roja que se ha encendido. Y deberíamos tener vídeo. Vale. Me voy a cambiar de nuevo la cámara. Deberíamos tener vídeo en breve. Y digo que deberíamos porque... La verdad es que... Desde que la he instalado, no la he encendido. Bueno. ¿Qué es lo que he instalado en esta placa? Os he instalado Fedora32 y lo he instalado en la MMC. Vaya. No quiere... No quiere arrancar. Este es otro Western, ¿vale? Que es con el que he estado haciendo las pruebas. Es una lástima. Porque ese es un 5400. Y este es un... Un 7200. Que... Como veis, notifica también... En este caso, 0,58 amperios. En vez de 0,55. Pero bueno. Vamos a dejarle aquí. ¿Vale? Con este he probado y arrancado perfectamente. Y... Vale. Puede que no le guste la fuente de alimentación en este momento. Esto es otra fuente de alimentación. También otro engendro similar. Realizado de la misma manera. Vale. Esta fuente de alimentación... Sí. Como veis, sí ilumina. Ahí debajo. Vale. La otra fuente de alimentación seguramente tenga que revisarla. Y... Bueno. Vamos a esperar. De momento. Y a diferencia de la anterior. Esta continúa con el LED encendido. Bien. Ahí está arrancando el sistema operativo. Bien. Vamos a colocar esto de forma que se vea... Mucho más la pantalla. Que es lo que importa. Vale. Bien. Como veis, aquí está notificando ya Fedora32. A ver, un momentito. Autoajuste. Vamos a acercar. Vale. Fedora32. Serveredition. Bien. Ahí notifica localhost.localdomain. El cockpit. Sin problemas. Y voy a pinchar el USB. ¿Me acordaré de la contraseña? Sí. Es esta. Bien. Pues, vamos a ver el almacenamiento. LSBLK. Nos informa que hay una MMC. ¿Vale? No os preocupéis si no se ve ahora. Que esto lo sacaré luego por consola. Pero me interesaba que se viera este dispositivo. Ah, por cierto. Mi intención no era dejar este Fedora server a pelo. Sino que este proyecto, este equipo, cuando tenga ya puesto el disco duro, correctamente montado, las particiones hechas... ¿Vale? Contaré como eso. Una vez esté hecho eso, lo que voy a hacer es meterle un XFCE, por ejemplo. Un LXDE. Un servidor X ligero. ¿Vale? A pesar de que esta placa es una placa de 32 bits. Es ARM9, creo que era. O ARM17. Luego pongo las especificaciones. Tiene 2 GB de RAM. Cosa que las Raspis que se han estado utilizando hasta que ha salido la Raspi 4 de 4 GB eran también bastante... Con especificaciones bastante inferiores. Tiene salida HDMI. Tiene dos puertos USB. Y va a tener un disco duro. Y todo dentro de una carcasa que parece un router de telefónica de los años... De principios del siglo. Concretamente, este router, cuando lo abrí y saqué la placa, la placa notificaba que era del 2014. Tiene solera. Vale. Bueno. Vamos al turrón. Voy a apagar la placa. Que, por suerte, esta placa sí se apaga sola con una orden INIT. Vale. Voy a quitar esto. ¿Vale? Me he quedado con el alimentador en la mano. Vamos a pincharle el disco duro. Y una vez pinchado... Vamos a volver a arrancarla. Mucho mejor así la iluminación. Bien. Ahí está arrancando de nuevo. Esa especie de medio minuto de no saber si está encendida o apagada está producida por el hecho de que estas máquinas no tienen BIOS y tienen que hacer la comprobación por medio de scripts de inicio en la F y es más lento. Vale. Voy a arrimar un poquito más la pantalla. Bueno. Ahí se ve. Y voy a hacer lo mismo que antes. LSBLK. Bien. Como podéis ver, ahora sí me notifica que hay un disco aquí llamado barra D barra SDA de 500 gigas. ¿Vale? Pues F disk menos L, PIPE. Tengo que cambiar el teclado también. PIPE. ¿Para qué hago esto? Pues para que me muestres solamente los dispositivos. Bien. Ahí podéis ver un barra D barra SDA de 465. Veis el MMCBLK. Unos dispositivos de memoria. Y un dispositivo de swap. Fácil, ¿no? Y ya lo único que hay que hacer es decirle, oye, los filesystems de bar, porque voy a utilizar Docker, y de home, porque voy a trabajar en mi home, me los vas a dar desde dos particiones en el disco. Con lo cual, vamos a particionar barra D barra D barra SDA. ¿Vale? Y aquí os tengo exclusivamente la pantalla. Pero eso será, eso será ya en un próximo capítulo. Yo aquí, de momento, lo único que tengo que hacer es, en cero, apágate, lo único que tengo que hacer es ponerle los tornillos al disco duro, cerrar la carcasa, y llevármela vacilando de, ¿estás utilizando como ordenador un router de telefónica? En fin. Uno que le ha dado un poquito al bricolaje. Ah, sí, del interior. Del interior. Bueno, unas cositas interesantes. Vale. Como veis, me he pasado un poco con la Dremel cortando. ¿Vale? También me he pasado abriéndole el hueco al Ethernet. ¿Vale? Pero esto me viene bien, porque aquí, de aquí se puede sacar vídeo. De este conector se puede sacar vídeo compuesto, o se puede sacar audio, o las dos cosas. ¿Vale? Por este lado, lo que he hecho es abrirle directamente una ventana. ¿Vale? ¿Tenía que haberla abierto de menos ancho? Pues sí. Tenía que haberla abierto de menos ancho para que tapara solo hasta aquí. Pero bueno. Así puedo meterle el dedo para el conector de micro USB. Esto. Estos dos polos son 5 voltios. ¿Vale? Esto se supone que es la alimentación del disco duro seria data. Pero yo se la estoy dando desde un molex. ¿Vale? Con lo cual, me ahorro tener que buscar este cable que no lo he encontrado. Y, por último, el HDMI, que es, pues, podemos poner una como esta. Sacamos el monitor y se acabó. Esto queda medio dentro, más medio dentro que medio fuera, pero respetando la salida del cable de audio que pudiéramos tener. Tengo un cable de audio aquí. ¿Vale? En respetar esta salida del cable de audio me permite que no toque en ningún extremo ni que la carcasa lo bloquee. Bueno, y en fin. Estos son los cálculos que he realizado para meterlo. Creo que no ha habido que hacer nada más en esta parte. En esta, sí. Puesto que me he ido muy al borde para ajustarlo, he tenido que comerme aquí parte del perfil. Pero bueno, es un mal menor. Y con eso estaría todo. A cerrar y a trabajar. Y con esto, sin más, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.